Bueno, por supuesto que la economía está pasando por un momento particular y confío plenamente en la conducción de la política económica de nuestro país que ha demostrado una seriedad, una solvencia y sobre todo una señal de mucha confianza interna en el país y por fuera que nos distingue en la región y que por lo tanto confío en que estamos pasando de la mejor manera la situación particular que está viviendo hoy la economía y el desafío, como decía más temprano, es que desde el campo de la política económica de las políticas sociales podamos justamente seguir dándole prioridad a atender la situación de la vulneración de derechos de importantes sectores de la población. Gracias por ver el video.